El cerro tiene una gran hinchada, tiene un montón de gente, tiene la hinchada más grande del país y evidentemente donde uno tiene una noticia que venda, sale, es más fácil decir una noticia, renunció el técnico a decir, somos una gran familia, estamos todos bien. Si yo digo, estamos todos bien, somos una gran familia, nadie la tira, nadie me la sigue. Pero si sale un rumor de eso, evidentemente prende rápidamente. Nos quedan cinco partidos, no queremos mover, movilizar nada, queremos que se filtre poca cosa y si se filtra poca y se filtra nada mejor porque evidentemente hay jugadores que van a salir, que finalizan contratos, hay otros que van a continuar, hay jugadores que van a venir. Pero me parece que faltando cinco fechas para que termine el campeonato sería un poco suicida estar comentando este tema.